No se registraron nuevos casos de COVID-19 positivos en las últimas 24 horas en la región. Alcalde de Arica valora entrega de recursos de parte del Estado, aun cuando critica la demora en la determinación. Intendente y Consejo Regional acuerdan sostener reunión semanal para enfrentar mejor al coronavirus. Habilitan el Fortín Soto Mayor para albergar a personas en situación de calle. Amidab, Agrupación de Medios Independientes de Arica y Parinacota, presenta Notivision. Muy buenas noches, bienvenidos a Morrovisión. Hoy en Notivision estaremos, a través de videollamada, con el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Hernán Zamora, con quien conversaremos sobre el apoyo gubernamental a los cultores nacionales y regionales y al aumento en el consumo de contenido cultural en este periodo de cuarentena. No se registraron nuevos casos de COVID-19 positivos en las últimas 24 horas en la región. Autoridades llaman a no bajar la guardia y seguir con las medidas preventivas. El número de casos hoy día, como bien lo informó nuestro Intendente, es cero. No tenemos casos nuevos. Hacemos un total de 351 pacientes en total contagiados con COVID-19 positivos en nuestra región. Pero es importante mencionar que se procesaron y se realizaron 83 exámenes de PCR. Y de estos 83 exámenes de PCR, no hay ninguno que salió positivo. Por lo tanto, la positividad ha ido bajando. Pero esto no significa que nosotros volvamos a la normalidad inmediata. No significa que salgamos a la calle sin los permisos temporales. Recordar que estamos en cuarentena y esto es lo más importante. Saber que tenemos un estricto control y un restringido salida a las personas. Porque la única manera de llegar a estas cifras, de tener cero casos o casos bajo 10, 11 casos, como fue el día de ayer, es porque las personas realmente han tomado conciencia. Y agradecemos a todas aquellas personas que realmente han sido responsables y han hecho una cuarentena efectiva, porque estos son los resultados que se esperan cuando una ciudad o una comuna está en cuarentena. Los exámenes tomados a la fecha son 3.786 y los entregados son 3.701. Aún están en proceso algunos exámenes que van a salir durante el día y son informados durante la tarde con el corte a las 21 horas, como lo hace el ministro en el anuncio en el día posterior. Pacientes con ventilación mecánica COVID-19 positivos son 6 y hospitalizados 17. Alcalde de Arica valora entrega de recursos de parte del Estado, aun cuando critica la demora en la determinación. El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, valoró el anuncio realizado por el presidente Sebastián Piñera de entregar 235.000 millones de pesos a los municipios del país para hacer frente a la crisis sanitaria por el COVID-19. Sin embargo, enfatizó que dicha medida debió ser aplicada hace ya varios meses tras el compromiso del gobierno por aumentar los fondos municipales tras el estallido social de octubre del año pasado. Sí, mira, sobre los recursos que se van a entregar a los municipios, realmente esto es una medida que se tendría que haber aplicado antes. Esto responde primero a un compromiso del gobierno tras el estallido social, donde se indicó una redistribución de los recursos del Fondo Común Municipal, especialmente para ir en apoyo de aquellas comunas que son más pobres, como la comuna de Arica, versus las comunas que son bastante más ricas, como las comunas especialmente del sector de Santiago. Pero ese compromiso se tendría que haber materializado en el mes de marzo. Hoy día nos encontramos frente a este anuncio del presidente, que me parece necesario, me parece tardío, pero necesario. Sin embargo, como también él lo dijo, esto no va a venir a suplir todas las necesidades del municipio. Hoy día tenemos necesidades de la municipalidad que van primero en una falta de ingresos, que estamos teniendo menores de ingresos para la municipalidad y por otro, una excesiva cantidad de recursos que nos pide la comunidad para responder a esta emergencia que tenemos que dar respuesta a la gente. La gente hoy día se está muriendo de hambre, hoy día la gente necesita pagar sus cuentas, hoy día la gente necesita que se entese en temas de salud, en temas de salud pública también, y frente a eso tenemos un exceso de recursos que están saliendo de la municipalidad. Entonces, frente a estos recursos que anuncia el presidente, me parece que están bien. Yo esperaba que esto fuera mucho antes, que no fuera por la pandemia, sino que fuera por el estallido social y por la pandemia que llegaran recursos frescos. De esta forma, los recursos corresponderían a un aumento de los fondos a disposición de las gestiones edilicias y no a dineros entregados en el marco de una emergencia. Intendente y Consejo Regional acuerdan sostener reunión semanal para enfrentar mejor al coronavirus. El Intendente de Arica y Perinacota, Roberto Herpel, y el Consejo Regional, el JORE, acordaron que desde ahora en adelante sostendrán una reunión semanal con apoyo de tecnología de comunicación a distancia para enfrentar con una mejor coordinación las distintas materias relacionadas con la pandemia del coronavirus. Este acuerdo se alcanzó durante una conversación por videollamada entre el Jefe Regional y la Comisión de Régimen Interno del CORE que presidió la consejera Jimena Balcarce. Tras sellar este compromiso, el Intendente dio por superado un impas que se produjo la semana pasada luego que un grupo de consejeros regionales de oposiciones levantara críticas públicas en su contra. Bueno, una reunión muy positiva que tuvimos hoy día vía remota con los consejeros regionales donde acordamos que nos vamos a reunir una vez a la semana también vía remota a objeto que ellos puedan resolver algunas consultas y dudas y nosotros les vamos a ir realizando las bajadas respectivas en relación también al COVID-19. Así que considero que fue muy positivo, insisto, el enemigo acá es el coronavirus. ¿Tendente, se llegaron a algunos acuerdos, reuniones durante la semana, también poder responder a algunos oficios? Correcto, vamos a hacer las reuniones, como te digo, una vez a la semana. Ellos nos van a hacer con la debida antelación las consultas respectivas para que en esa reunión también sean resueltas y si requieren la presencia de algún Ceremi, ahí también van a estar para poder responder sus dudas. Uno de los temas fundamentales que se trató en la reunión fue que ya existe disponibilidad de una parte de los recursos aprobados por el CORE para la adquisición de 2.500 canastas familiares que próximamente serán entregadas a personas de la región afectadas por la crisis económica que provocó la enfermedad. Hoy en Notivision estaremos a través de videollamada con el Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Hernán Zamora, con quien conversaremos sobre el apoyo gubernamental a los cultores nacionales y regionales y al aumento en el consumo de contenido cultural en este periodo de cuarentena. Ya volvemos.